Música Cuenta hablar puramente dominicano Música 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 ¡Ay, coño! ¡Te hablo, coño! ¡Me vende ese baño! ¡Me vende ese baño! ¡Me vende ese baño! ¡Me vende ese baño! ¡Adiós! 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 ¡Qué me entiendes, qué me entienden! ¡Oye! ¡Y el que no salgo! ¡Adiós! 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 ¡Y la que no me ha enjuje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!